Pa' todos los niños, lo bueno y lo malito, no te lo pierdas. Bebis está en la camita, hay papito, hay mamita. Esperanza, Avenida de la Paz. Radio Mano, Papachango. Sumo DJ. Patento. 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 Aquí nos pegamos a los ojos. Aquí nos pegamos a los ojos. Patento. 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 Esperanza, Avenida de la Paz. Mitad y mitad es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!